Luis Lander, profesor universitario, matemático, coordinador del Observatorio Electoral Venezolano. Nos está explicando un poco cómo funciona esto y si de verdad es creíble o no. Por un lado, al gobierno le conviene fomentar la idea de que no es creíble el sistema, porque con eso aumenta la abstención de la oposición sobre todo. Y por el otro lado, la oposición mantiene algunas dudas porque también alimenta el conflicto, me imagino, frente al gobierno. Pero no sería más sensato, en el caso, por ejemplo, de la oposición, concentrarse no en el sistema de votación, que como usted dice es creíble, sino en las irregularidades en torno a la votación, que es lo que de verdad es nefasto. El ventajismo del gobierno, el uso de recursos públicos para campañas electorales, el voto, esa manera que tienen ellos de hacer que la gente vote asistida, por ejemplo, arrastra a las personas, amenazas físicas también. Eso no es una cosa donde el foco de la denuncia debería estar allí más bien. Permíteme un minuto, terminar un poquito con la cosa de las auditorías y paso a eso. Yo creo que es muy importante que en estas elecciones se esté muy pendiente de nuevamente la auditoría que se haga a la plataforma tecnológica, esta que yo estaba describiendo anteriormente, para ver si efectivamente las mismas condiciones se mantienen. Eso es una cosa que elección tras elección hay que hacer y es importante que se haga para tener seguridad de que no están cambiando de que eso que llamabas antes los mitos urbanos se convierten en realidades concretas, ¿no? Para garantizar que eso no ocurra. La otra cosa que yo mencioné, que describo muy rápidamente, es eso que se llama la auditoría ciudadana, que le permite al elector participar de alguna manera en el control si el sistema electoral está funcionando bien o no. Yo no sé si todos los electores lo saben, pero hay países del mundo donde hay máquinas donde se vota automatizadamente con máquinas como las que usamos, pero que a diferencia de las nuestras, no emiten recibo impreso del voto, comprobante del voto. Entonces uno vota y uno allí tiene que tener la confianza de que la máquina está registrando lo que uno votó. En nuestro sistema electoral, la máquina le da un papelito que es como un recibo de un telecajero. Y uno revisa si el voto que uno emitió corresponde o no con lo que le está emitiendo la máquina. En general, siempre en todas las elecciones hay una que otra denuncia de alguien que dice, así no fue que yo voté. Sí, pero yo evalúo que eso, dado el mínimo volumen de eso, es más producto de error mismo del elector que error de la máquina. El elector que hizo votar de una manera se equivocó, votó mal y la máquina le pone el voto que le hizo, que fue su equivocación. Ese papelito se mete en una urna y luego a final de la jornada, como todos sabemos, más de la mitad de las urnas en el país, escogidas al azar, se verifica si coinciden las papeletas con lo que la máquina imprimió como resultado de esa mesa. Y allí nuevamente los resultados siempre son coincidentes. Puede ser que haya uno o dos votos normalmente de menos y son de menos porque, bueno, por distraído o por intención, algún elector se metió el papelito en el bolsillo y no lo metió en la máquina. Está en el margen de error. Está una cosa que no es. Y además que eso también, en las observaciones que hemos hecho, hemos tenido el cuidado de evaluarlo. Esto no está sesgado políticamente. No es que dice que son votos chavistas que sobran o votos de oposición que faltan o lo que sea, sino que, bueno, aquí aparecieron votos de más chavistas o votos de menos opositores. Digamos una cosa que no está sesgada políticamente. Y la otra cosa importante de esta auditoría ciudadana es que si usted se queda en su mesa, en su centro de votación, al final de la jornada, y ve el acto de escrutinio, que es un acto público, y anota en un papelito los resultados de su mesa de votación, por ejemplo, y apenas el Consejo Nacional Electoral le emita el primer boletín. Si su mesa está incluida en ese primer boletín, usted puede ver allí en la página del Consejo Nacional, en tiempo real, inmediatamente verificar si los resultados coinciden o no. Obviamente es una tarea que hacen todos los partidos políticos. Ellos tienen copia de las actas de escrutinio y allí nuevamente tampoco hay una... Nunca ha habido una denuncia de que ha habido discrepancia entre en esta mesa y tales resultados y en la totalización se sumó algo distinto. Eso siempre está allí. A la otra pregunta. Sí, que es más grave inclusive que eso porque conminan a algunos electores, lo amenazan o en fin. Hay una cosa, tanto en la Constitución como en la legislación electoral venezolana, se dice muy claramente que el sistema electoral venezolano debe ser igualitario, equitativo, imparcial, eficiente, transparente, digamos, un conjunto de virtudes que a nadie con algún espíritu democrático le parecerían incorrectos. Pero desafortunadamente tenemos una práctica donde en muchas oportunidades nos alejamos de esos principios. Y digamos, es para todos absolutamente notorio porque se hace sinvergüenza alguna, por decirlo de alguna manera, usted está tratando de no ponerle adjetivo a la cosa, pero cuesta trabajo no ponerle adjetivo a la cosa. Como el partido de gobierno utiliza recursos públicos de manera absolutamente impune, el Consejo Nacional Electoral no dice absolutamente nada, siendo que en la legislación eso está expresamente, pero digamos... Sancionado. Las sanciones son muy débiles, pero en todo caso el Consejo Nacional Electoral podría ser una recriminación. Como en alguna oportunidad anterior sí lo hizo. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella oportunidad donde estábamos cerca de una elección, no recuerdo cuál, pero estábamos cerca de una elección y estaba Rafael Ramírez, el presidente PDVSA, y el presidente PDVSA convocó a todos los gerentes de la corporación. Y los puso todos en campaña electoral. Y le dijo, bueno, PDVSA es roja, rojita. De allí salió la frase esa, roja, rojita. Y el Consejo Nacional en aquella oportunidad lo recriminó, lo regañó públicamente, digamos, no fue un reclamo así, pero bueno, por lo menos se lo dijo. Y hasta una multa le puso. La cuantía de la multa no fue una cosa que... Que iba a quebrar a PDVSA. Que iba a quebrar a PDVSA, ni a Ramírez, ni a PDVSA mucho menos. Pero por lo menos se cumplió el ritual de que, bueno, reconoció que ahí había habido una irregularidad utilizar una empresa pública con fines electorales y haber hecho una sanción. La semana pasada, cuando se inicia el proceso de postulaciones de candidatos, el presidente de la República, no el presidente del partido de gobierno, sino el presidente de la República, en el Teatro Teresa Carreño, que es un bien público, un bien de todos los venezolanos, hace usando la cadena de... El espectro público, sí. Sí, el BTV y demás. La cadena de medios del Estado. La cadena de medios del Estado para promover los candidatos del PSU. Inicia la campaña electoral. Vamos a regresar con este punto que es crucial para el destino político de Venezuela. Conversamos con Luis Lander, coordinador del Observatorio Electoral Venezolano. En breve regresaremos con ustedes en más análisis venezolano. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sales. Si no tienes social security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales. Delimperio.com Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com Baracars, rental car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Ven a descubrir el Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves y artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos A partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral De jueves a domingo El Paseo de las Artes